un día hola 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 qué tal mi gente bonita que creen que que hoy vivimos a al tianguis de san juan bosco y aquí en vinimos hoy 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 está aquí miren nosotros estamos aquí gracias la verdad gracias a la invitación de mi buen amigo lalo lalo san charlis hola buenos días él está en sus redes sociales como el ente bueno también déjenme les comento una anécdota que yo tengo con la list la lista bajo en el edis bar la movida yo les he hablado de ese lugar de ese lugar este tan enigmático tan prominente y que tantas enseñanzas nos dejó la lo la lo era el cocinero de dicho bar este yo entré a trabajar a este lugar en lugar de la lo entonces yo ya no le aprendí a la lo pero la verdad mis respetos en cuestión de arte culinario no se dedica a la elaboración de banquetes quizás banquetes de carnitas platillo 123 tiempo 300 400 personas las que quieran y precios económicos y todo lo que sobra miren celo jamba saludos fabi miren hoy estamos hoy vamos a echarnos ahí también estaba conmigo perdón Ay, mi amiga, mi hermana Mi casa, mi templo, mi todo, la coyota La coyota oficial en Facebook Y la coyota forever en Youtube Recuerden mi canal en Youtube Maranita Oficial Y próximamente Lalo's en Charlie Oficial La verdad no es por nada Ni por estarle barbeando Porque nos invitó al almuerzo Pero la verdad Dense, dense Y denle la oportunidad De conocer su trabajo Denle la oportunidad de atenderlos La verdad quedaran totalmente satisfechos Miren el bolillo Lo quiero para mi bella coyota Ahora vamos a emparentar Tipi Lucio, saludos Un beso Un beso y un abrazo a usted Y a toda su familia Coyotera forever y Lalo, buen día Ay, mira, Lalo, buen día Te manda Rosalía R. Mariane Tu primer fan Ah, bueno Les digo Les digo Contraten a Lalo Dense la oportunidad de conocer La excelencia de su servicio Hoy estamos aquí En San Juan Bosco En el Tianguis Con mi comadre Carmen Bueno, no es comadre Mi, es comadre de Lalo Mira, Carmen Carmen La de la mano sabrosa Toda sabrosa Ay, yo también lo amo Dice Rosalía M. Mariani Que ama tu chihuahua Yo también lo amo Lo quiero para mi bella coyota Angélica Meléndez Saludos Estamos hoy aquí en el Tianguis De San Juan Bosco Y Lalo nos trajo Y Lalo nos trajo a ver la mercancía La mercancía esta que aquí se exhibe Que aquí tienen ¿Verdad? Aquí encuentran Los ayudantes Aquí encuentran de todo Miren, les digo No es por nada Yo a Lalo Les digo Ya no tuve la oportunidad De conocer O de aprender de él En cuestiones de arte culinario Pero lo poco que yo he aprendido Era parte O sea, lo poco que yo les he compartido a ustedes En mis videos en YouTube Respecto a la cocina Es en parte En parte de lo que yo aprendí En el mismo bar donde él laboraba O sea que Pues en parte Pues es de lo que él hacía ¿Verdad? Pero yo es mínimo La verdad es mínimo Lo que yo aprendí A lo que él sabe hacer Y de todo Él sabe lavar Él sabe lavar Sabe lavar Sabe lavar Cazuelas Sabe lavar floreros Le gusta que le ayuden A cruzar la calle de la mano La verdad no es por nada Pero Lalo Aparte de tener Un sazón exquisito Se acomoda A su presupuesto La verdad este No duden No deben llamarles En llamarlo En contactarlo Él está como Jaime Eduardo Contrera Lugo En Facebook Búsquenlo Agréguenlo Síganlo Y la verdad La verdad No se arrepentirán Del trato Y de la excelencia En el servicio Y cuando vengan A San Juan Bosco Aquí con mi comadre Carmen Y cuando vengan A San Juan Bosco Y hacen mención De este anuncio Les harán un 10% De descuento Miren la gente La cara de satisfacción De la gente La cara de satisfacción De la gente Miren Los cuerpos De las vendedoras Se ve que Que si lo hacen rico Porque Porque ahí se vende El cuerpo ¿Verdad? Miren Miren Lo que nos trajo Ahora listo Más bien A donde nos trajo Ahora listo Hoy ¿Verdad? A comer Aquí con Carmen La de la mano Sabrosa Ahí es Carmen Carmen Modela Por favor Eso Perfecto Me dice Melan y dulce ¿Por qué no pasaste Por mi hermana? Esto venimos De así De bolón Pin pon Venimos a misa La verdad Ahorita Claudia Dice Invitan un día A tu canal Cocinando con Lalo Ay Fíjate que si Muy muy buena Muy buena sugerencia Rosalia Este si Si lo voy a hacer Dice Para que nos den Oler virtualmente Un platillo Ay Yo pensé Que para que Nos den la oler Otra cosa Porque a veces Yo cuando menos Digo Ay cuando menos Dame la oler Mira gente bonita Ahorita Ahorita vamos a ir Al templo Al templo De San Juan Bosco Santuario Que en el Guanajuato Donde se venera A San Juan Bosco San Juan Bosco Es un santo Que antes De ser santo Nació El 16 De agosto De 1815 En Italia Él era italiano Murió En 1888 Él fundó La orden De los salesianos En 1884 La obra de San Juan Bosco Se dedicó Primordialmente A rescatar a niños En situación de calle A niños A niños Lo que hace Lo que hace La Alice Él sigue el ejemplo De San Juan Bosco Recoge niños De la calle Luz María Ramírez Marianita Saludos desde Guadalajara Hasta Guadalajara Un beso Un beso enorme Ale Guzmán Pinal Saludos Luz Oliva Ramírez Saludos Jerry Anguiano Hermana Mira A donde me trajo Lalo Tu por andar Riquísimo Riquísimo Tu por andar Atendiendo a tus clientes No te diste el tiempo Melanie Dulce Hermana En estos días La vacuna Donde nos toca Oye de veras Cuando nos toca La vacuna Hermana Y donde Asesorarnos Porque ya estamos En el cuarto piso Ya nos toca Dice Lucero Campos Vieron Lucero Ya voy a tener Mi propio local Lucero Ahí en el fraccionamiento Hidalgo En la calle Alóndiga 513 Para venderte Como tú te mereces Ya No Hoy voy a pintar El arbolito Hoy Hoy Gracias A Erika López Que me va a hacer El favor De así Padre Y todo Para Para comprar La pintura Para detallar Mi local José Octavio Cruz Octavio Ya está el video En Youtube Hermana Donde hace La colaboración Especial Para este video Ya está en Youtube Míralo Lo salía así Vacúnense Sí La verdad Mi mamá Estuvo bien Bien enferma Por el COVID Y bueno Ya lo demás Tú ya lo saben Pero no No fue por eso Que mi mamá Se fue Pero Pero miren Aquí estamos Nalo Y yo les digo Ahorita vamos a ir A A Aquí Al templo de San Juan Bosto Santuario Para Para que lo conozcan Para que vean Cómo Y dónde Se venera Aquí el león Vamos a pedir Yo quiero un pozolito ¿Verdad? Para mantener Miren Todo eso No se mantiene De aire Y eso tampoco Miren Aquí la coyotita De Janita Guzmán Ay déjenme Les hago una Hasta que se le hizo Déjenme Les digo La verdad Discúlpame Hermana A lo mejor Te voy a quemar Pero Pero anda bien Diarreita Ya le dije Que se tomara Un vasito de coca Con dos cucharadas De maicena Para que Le amarre Se tape Y nos deje Y nos deje Este Caminar al gusto Por el tiang Y no quiero que le diga Que anda apretando El noito De globo Que lo anda apretando Para que no se le salga El maquillaje El elote Pero sin gran Y apenas Es de su entrada Es de su talla Que rica Se ve que son bien chidos Todos La verdad Mira Déjenme te comento Una cosa Otra Aquí hay otra Para Otra para Para que crezca Para que esta niña Crezca En su En su En lo que hace En su giro No es un gallo giro Le gusta mucho La gallina No es un gallo giro Este En el giro A lo que se dedica Se dedica A los banquetes Banquetes Lalis La verdad Les digo Precios muy accesibles ¿Dónde me da Un agua de horchata? ¿Horchata? Carnitas Las caritas Obviamente Llaman su arroz Su frijole Su guacamole Duro Duro con salto Y cajitos Para entrada Este no se que le está pidiendo El pato se escapó Ay, no lo pises No lo pises Ay, miren, miren A la coyota Le siguió un patito Ay, no Ya ven que Ya ven que El coyote El coyote sigue Correcaminoso Aquí el pato Siguió a la coyota Se le salió Del piso Les iba a decir algo Pero no se iba a ver Muy cruel Dice Saludos a la coyota Lalis Eres lo máximo Dice Julio Saeta Julio Julio Acuérdate que Julio ya sabe De mis banquetes Ya me contrató Para su evento 450 personas Se lo dice El banquete Dignísimo Vean Vean Pídele Pídele sugerencia A Julio Julio Saeta De tener esa corona La verdad El título Ya me pesa Ya me hizo jorobada Por favor Ya es el evento Para suceder la corona Aquí está la sucesora Ay Que ya me la gané Pero no la cierra O esta Pero de que la sucedo La sucedo Klaus Naomi Saludos Señorita Gran diente Claro Señorita Diente fino A mi caso Sara Vásquez Hermana Saludos Caro Delgado Saludos Hermanas Salieron Uno Dice saludos También para Lali Dice Caro Delgado Mira Ahorita Lalo Está Dándole duro Al diente Ejecitando La quijada La presión Esta niña Si parece De la presión La verdad Este dice La muerte silenciosa Le llaman Esta enfermedad Lalo Cuídate mucho No comas Tantas grasas Cuídate No te sature No dice Ay mamá Nos va a llevar A chingada Pues a mi Del mes Prefiero comer Y que me lleve Bien llenito Si la verdad Dice mi mamá Yo que me lleve La chingada Pero que me lleve Bien llena Dice pero que participe La que te la cuota Va a ser participante Va a ser la participante Número 15 Porque son como 20 Participantes Las que ya me están diciendo Que están dispuestas A ir por todo Por la corona Porque como mi corona Está bien hermosa Piensan que les voy a dar La mía No Tú les compras La de ella Le tocó una de aire Nancy Nancy La oscura Y hermana A ver cuando Hacemos una colaboración Hermana Para mi canal Con tu caracterización De Paquita Hola hermosas Buen provecho Gracias Gracias Ahorita me voy a tomar Una deliciosa Agua de horchata Miren les voy a voltear La cámara Para que vea Que el vitrolero Ya va casi A la cuarta parte Que dice que está bien rica El agua O el clima está bien caliente Y quieren refrescarse Dice Sara Vásquez Mándame saludos Que yo está A Sara Vásquez Ay déjame Le volteo la cámara Perdón Hola hola Sara Vásquez Hola Sara Vásquez Como estás Niña Como eso en vivo Que es la protagonista De la película Pero estaba así Del mío Yo ¿Dónde la voy a sacar? Nunca No la verdad Te fui una disculpa Porque me emocioné Me emocioné Me emocioné con Lalo Es que nunca come pozole Por eso El chaval Voy a hacer yo pozole Le voy a dar el paso a paso En mi canal de YouTube Tú no lo veas Porque tú ya sabes Pero desde el maíz Le pones el paso a telífero No sabes hacer maíz No la verdad Yo no sé precocer el maíz Yo no sé Yo no sé Yo soy más práctica Ya lo comprobé Amiga mi pozole Va a comender Saludos Saludos Hasta allá Donde estás Estás en el norte No sé en cuál ciudad Pero estás allá Gracias Salabasca Gracias Se lo odia Perdón Sofía Fonseca Mi prima Un saludo a todos A todos Los miembros De los Fonseca Que somos más de 500 Sí hermana Cuando quieras Saludos a las chicas Me manda saludos Nancy Laskurain Hola Nancy Laskurain Me agarro con la boca llena Hola Nancy Laskurain No la verdad Está con la boca llena Por lo regular Eso ha estado Eso ha estado natural Siempre está con la boca llena Bueno chicas Yo Yo Saludame a la Lista Dice la Gerarda Hola Hola Gerarda Ya no estás en Tijuana Allá está En la En la ¿Cómo se llama la calle esa? La Tijuana ¿En la Constitución? No La Revolución En la Revolución La calle de la Constitución Saludo a todas las chicas de Tijuana Que se dedican al sexo servicio La verdad Un oficio bien difícil Y respetable La verdad Mi respeto para todas ellas Bonito cuando el cliente está guapo Bonito Dice la Toyota Un este Un oficio bien bonito La verdad Bonito cuando el cliente está joven Guapo y te paga bien Pero cuando está bien feo Viejo Borracho Y apestoso Hay que sacrificio La verdad Mi respeto es a todas las chicas Prostys Porque la verdad Yo fui chica Prostys Mucho mucho tiempo de mi vida Hay que hablar todo Te tocaron puros mentos Me da poquitas En el parque Hidalgo me desquite Puro Orégano Puro como Puro como el que te acompaña Sara Vázquez Muy buen provecho Para todas las amón Miren Ahorita la coyota Para que amarre Se va a echar su Pozo laxo Yo le voy a hacer un pozole verde Tipo Míralo A la rima Y miren Ahorita se va a echar su Su toque saxo Ay Ay Este quiere hacerle Quiere hacerle el comentario A A mi íntima Rosalía R. Mariani Dice Se ve que son bien chidos Acá Acá Todos Dicen que somos bien chidos Déjame decirte que en la cárcel Ayer en el Cerezo Chidos Se refiere a estas personas A los piutos Cuando tú eres uno chido Ay eres bien chido Cállate Te andan trompeando Porque ayer en el Cerezo Los chidos Somos los Los de mi sexo Entonces yo decía Yo soy bien chido La verdad Muy buen provecho Para todas las chidos Muchísimas gracias Sara Vázquez Un beso Recibe un beso Recibe un beso de Carmen Mira Este a los taquitos dorados Aquí se le llama Taquitos dorados En otro lado se le llaman Quesadillas Y en Acapulco Pescadillas Y en México garnachas Y en México garnachas Con suelo coronado No garnacha Les llaman creo que En Guadalajara O en algún lugar Del país Pero en algún lado Les llaman garnachas Aquí son taquitos dorados Rellenos de Ya sé de Dile Cebrada o rajas Papo, frijol Ay Iba a pasar un muchacho Y se lo iba a robar Ay calla Yo como me dio el jalón Ay Esos niños No más que mando A San Juan Bosco No los asusten Ay no Provecho primo Salúdame a la coyota Un abrazo Bendiciones Y mucho éxito Aquí está la coyota Pero también está Lali Mándale un saludo a Lali A los en charles Este para cualquier evento Que tenga Les reitero Banquetes Lali Banquetes Lali Es como Jaime Eduardo Contreras Lugo Diles Ofrécete Presupuesto Y todo así padre Sin compromiso Sin compromiso Y nos acomodamos A su presupuesto Haces degustaciones Hago degustaciones Contrato Y todo Para que vaya todo derecho Aquí derecha Derecha a la flecha Porque O sea nada de chingadera La verdad con Lalo Nada de chingadera Todo bien Todo bien hecho Les digo Excelente servicio La verdad Recomendado ampliamente Al 100% Contrátenlo Compruebenlo Y ya después Coméntenlo Y si no les gustó No digan que yo lo recomiendo No pero la verdad La verdad Van a quedar 100% satisfechos Este Yo Yo ahorita Vamos a cortar este en vivo Porque ya me está Ya me está Ya me está gruñendo la tripa Todos a la estrés Invita al Pozole Claro que sí Lucero Mejor nos vamos a ir a retiro Porque voy a estar más cerca Porque ahorita ya es tarde Para que te vengas hasta acá En cuanto tú llegues Yo no te vamos a estar en misa En el de la tarde O en el de la tarde Ya que le llegas Mi sobrina Mi sobrina Lupita Hola Lupita ¿Cómo estás hija? Con la que viste a comer Con la que viste a comer Sí miren Mi sobrina Lupita La hija de mi hermano Armando Yo les he comentado Que mi hermano pues Tristemente Fue víctima O más bien este Estuvo Estuvo en un lugar Estuvo en el lugar En el momento equivocado Y pues lo asesinaron A mi hermano Y dejó a mi sobrina Los hermanos En la cuadra ¿Cuándo? ¿Quién está Juan Bosco? Ay Lupita Pues vente aquí este Para encontrarnos aquí Con Carmen La de la mano sabrosa Aquí para que te guste Estás un delicioso A una cuadra del templo A una cuadra Solo A la misma calle del templo Estamos a una cuadra Lupita Por aquí nos encuentras Que ahorita se pare Para que sepas Dónde estamos Ya ves que ella sobresale De todos los puestos Saludos Saludos señora Consuelo Luego le mando Así para que así Saludos a mi primo Mándase ahora A mi esposo primo Que te ve en YouTube Saludos a mi esposo De mi prima Erika Que no sé cómo se llama No hemos tenido el gusto De conocerlos personalmente Pero saludos a su esposo De Erika Saludos de Lizalde Te mando un beso Lupita aquí te esperamos Ahorita me marca Sí Lupita Yo voy a cortar este en vivo Carmen Carmen me das este Un vaso con agua Por favor Que la llave Jajaja Jajaja Ay esta niña Dijo Sheffield Cuando era presidente municipal Yo tomo agua de la llave Viejo lengua Llego del perro Ay si la salida Deja Mike De uno de Ay yo estoy diciendo De la versata de Jamaica Bueno gente bonita Este les digo Estamos aquí En San Juan Bosco Hoy estamos en el santuario Y ya Ya estamos en el santuario Les haré una transmisión Nos han vivo Para contarles De la vida y obra De este santo El santo El santo De los desprotegidos De los desventurados El santo De los niños De la calle De la calle Y Lalo hace esa labor También Lalo hace esa labor También viene También los protege También les da de comer Para que lo tengan Para que lo tengan bien atendido Para que el diario Tengan el jarrito Bien lleno Isai Morales Saludos bebé Hola Isai Morales El niño Un niño bien lindo También miembro De nuestra comunidad De nuestra comunidad LGBT Que conocimos el domingo Ahí ese En la calle No en la calle Del talón No En la calle Este Ay No No Yo estoy hablando De San Juan Bosco Y su vida y obra Y de la obra Y de la obra De Lali También Les digo Este niño Este niño Isai Morales Lo conocimos La Yumi La Yumi Carlitos y yo Ahí en la En la belisario Precisamente donde estaba El bar La movida Ya llegaste tarde Al bar Y ahora es Compre el Canadá Isai Morales Oh Luis bebé Oh Luis cariño Hermoso Precioso Y primoroso Campanita Para que les llegue El aviso De live Ay yo no sé Como Yo no sé Cómo hacer eso O no sé Si se lo está diciendo A la gente Recuerda que son No ven Esta Rosalia R. Mariani Pero mil besos Mil gracias La verdad Mi primer fan No como Yumiko Que te echa Las malas libras Ay yo no quise decir Nombre Ya se dijo Se tenía que decir Y se dijo Y por la Lali Dice Rubén Ay Jota Se me seca Bien gacho La boca Nomás Dice Te manda saludos Rubén Un chico Que iba a ir Al bar El amigo A Rubén Un saludo A Rubén Dijísimas sus tortas No Esa Rubén No Esa Rubén No Esa Rubén Rubén Otro chico Bien lindo También De tantos años Ya ni me acuerdo Yo tenía 14 años Cuando entré A esa cantina Yo tenía 15 Y todas Y todos Ya tenía Nombre Sobrenombre Y apodo Y apodo Y todo Y una historia Bien largo Yo tenía 20 años La Mariana La Mariana encabezaba Dime ¿Cuál lista encabezaba yo? La lista del Del golpe Del golpe Le digo que Pascual El dueño De las dueñas De las dueñas colgadas Hasta Mendochino Mendochino, California Peggy También estuviste en esa lista Ahora me entero por la Lally Dice Sí Denle a la campanita Para que les avise Facebook de live Ponen agua ya Nada más Me quedé esperando Salir En tu video de YouTube Nada Nada quedé Ese video Era Ese video Era en vivo El que estaba yo haciendo Ese era en vivo Para 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 Facebook Bebé Estábamos en vivo Pero Pero igual lo voy a descartar De aquí de Facebook Y lo voy a poner en YouTube Para que tengas Más alcancico Claro que si Ese ahí está bien Está bien guapito La verdad Miembro Morable De la comunidad LGBT Ay Disculpen a la lista Pero si la traía Bien atrasada Yo me desmayo Si no como Es que miren Como la chica Como la chica está Ya ven Hipertencita Y así Pues tiene que mantener Tiene que comer Mucha grasa No pero no tanta perra Ay no me son dos taquitos Gracias chingados Que salía hasta antes No me son de grasa Ahora que los trae a ustedes Nomás tiene solito Y se come dos torres 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 Luis Enrique Saludos 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 Miren Yo la verdad Yo tengo mucha hambre Voy a buscar Donde poner mi Mi teléfono Para Para seguir la transmisión O de plano Ya quieren que lo corte Ustedes díganme Quieren seguir oyendo payasadas O ya quieren que lo corte Para que yo pueda Regustar mis sagrados alimentos Ya ves que dejes de hablar Mira Le mando un saludo A mi madrina Madrina de AA Char González La Carla La Carla Carla Greta A mi la tengo Cada que le hablo Adiós 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 Guapa Saluda a la cámara Bebé Miren las fans Me empiezan a reconocer Tengo tres seguidores Y acá voy a pasar una Dice Rosalia R. María Nicoman Dice Rosalia R. María Nicoman Ya es tarde Muñecas La verdad Si mira Estoy sude Yo creo que A mi ya se me bajó La presión En vez de a esta Y yo no soy hipertenso Bueno yo me despido De este live Quiero comer Lali Despídese de este A poquito Regresamos al otro Ya bien llenas Con más ganas De hablar Que damos a sus órdenes Banquetes Lali En el Facebook Con Jaime Eduardo Contreras Lugo Presupuesto Y todo A su padre Me dicen Y yo Les hago degustación Y si no les gusta Cuando contratan Dile 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 Que te acomodas A su modo A su presupuesto Carna Fabiola X Martínez Saludos Adriana Prima Prima hermosa La verdad Discúlpame No es que no me haya acordado Pero No es que ayer fue su cumpleaños De mi prima Y hasta muy tarde Le puse una felicitación En Facebook Pero desde aquí Lalo Lalo Si te acuerdas De mi prima La gorda Si te acuerdas De ella La La No la quiero quemar La coyota Me denle saludos Felicitaciones A mi prima Que ayer fue su cumpleaños Mi prima Adriana Mi prima Adriana Ayer fue su cumpleaños De mi prima Adriana Y mañana es el mío Y las dos Las dos Ay por eso te regalé El pozo Las dos ya Las dos ya bien operadas Mi prima Adriana Y yo nacimos Con dos días de diferencia Y ahorita tenemos Igual dos días ¿Ayer fue su cumpleaños Mañana es tu día? Tenemos dos Ah porque para ayer Ayer fue el de ella Y mañana es el mío Son dos días de diferencia Igual llevamos dos días de diferencia Hasta el día de hoy Llevamos dos días de diferencia Y como 20 kilos Saludos Mándame saluditos Si eres Mamá de Karina Hablan igual Ay Luis Enrique Lucio La verdad Si mi hija Karinita Ay muchas gracias señora Eres un amor Miren esta señora Bien linda Como ya me ve bien cansada Ya me cedió su lugar Ya me cedió su lugar Porque si ya me vio Que estoy tiemblo y tiemblo Porque ya A mi ya si se me bajó Toda la presión Yo pensé que estaba Tiemblo y tiemblo Porque si iba a ser sin pagar Lupita Ay Saludos Ay como le hago Para contestarle a mi prima Ay Ay mi Lupita Ya no le puedo explicar A mi sobrina La verdad Mi sobrina tan linda Que nos invitó A comer a su casa La verdad Otro día Mira la coyota Ya vieron ese video También que les hice Y bien linda Mi sobrina Coyota está enchilada Pobrecita Si está bien enchilada Mírala Ya está el moco Escurriéndole Hasta la boca Joana Joana hermana Joana hermana Mándale saludos David Joana Monroy Joana Monroy La chita Sobrina de Marley Monroy Joana Saludos a Joana Saludos a Joana Mónica Bustos Arlet Hermana Te quiero pedir A favor Que me honres Con tu presencia El próximo lunes Para inaugurar Mi Lo que será Mi nuevo salón De belleza Que con la gracia De Dios Y el apoyo De mucha gente Hoy ya se me estaba Cristalizando Este sueño Que yo tenía Pues desde ese tiempo Ay perra Ay la verdad Le colga a mi hijo Mira a Lupita Y traigo ya como que Cargo de conciencia Que esté bonita Pero 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 ojalá Yo ahorita pasé Para que nos vean Bueno muñeca Yo ya voy a comer No quiero Ay muchas gracias bebé Yo que ya lo tenía servido Apenas me lo van a servir Como ellos Yo me estoy ya desmayando Haciendo de alta promoción A Carmen Para que me mal atiendan No Es justo que yo Ayer me vieron Como me comía Ay gracias Ay me sentí Como en Televisa Que creen que ayer Este ya vieron Como como Ya vieron como Me empino Como como muevo La quicada Como ejercito La quicada Cuando estuve Comiéndome Mis deliciosas Cebollas rellenas Ay riquísima La lista La cebolla rellena Ay claro En el bar también No ese Es copión No Yo les he comentado Que yo todo lo que hago Todo lo que yo aprendí De cocinar Yo lo aprendí En el bar Toto, pasteta Todo Mira Lalo hacía Lalo Paco hacía El guisado Y yo lo probaba Si me gustaba El día que descansaba En mi casa Lo preparaba Ay si me quedaba Pero con mejores Alimentos Porque Pascual Le metió en el bar Callas Callas Bueno si ya puedes hablar De que acabo ya Ya no nos escucha Y ya no lo Con mota Ay Yo la verdad A mi la mota Nunca me gustó Gente mota La verdad La mota Me dio siempre para abajo Me mareaba Me hacía vomitar Yo fumé mota Como en ocho ocasiones En mi vida Y las ocho ocasiones Me hice el mismo efecto Y dije no La mota No es para mi Me poseí Con el pedre Con una Ya hubiera dicho Que no era para ti Es que yo quería Yo quería insistir Yo quería insistir Yo decía no ¿Por qué no me cae? ¿Por qué no me cae? Yo decía Yo veía a mis hermanos Bien contentos Yo decía Yo decía Ay porque a mi no Me la vamos a probar A probar Y yo Bien mariano La verdad no Yo respeto a la gente Que Eso ya fue De las que se acuerdan Mira Mira Miriam Un pozo laxo Como el que voy a hacer El próximo sábado Bueno No es por nada Pero va a estar mejor el mío Aquí está Carmen A ver si no me da un zape Ahorita que me agarró Ay 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 Se va a perder Ay gente Ay Se me fue el banco Ay esta Lale Esta es bien perra Si vieron como Me metió el pie Están como aquella Que me quiso Que me quiere meter el pie Para que no siga yo avanzando Pero Dios es bien grande Y mi madre Y mi hijo Bueno tú me platicaste ¿Verdad? Pues hasta me bloqueo De Facebook ¿Verdad? Sí 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 Me bloqueo en Facebook Yo no sé La verdad Mira Yo la consideraba mi amiga Y siempre le he deseado lo mejor Miren Yo la verdad Siempre le estoy haciendo mucha Ay no Yo siempre le estoy haciendo mucha promoción a su canal Siempre promoviendola Siempre Siganla compartiendo sus videos Y la verdad nunca me esperé Que me hiciera esto La verdad Si me dio mucha tristeza Pero miren gente bonita Yo soy de la mano de Dios Dios conmigo Y contra el quien La verdad Yo sé que mi madre Ay no cuento con los derechos de la música Y tampoco los quiero ¿Eh? Ni nos interesa La verdad Porque ya ven como es Este Ya ven como es Bueno yo mejor me despido Porque no quiero Cuisillos 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 Aunque yo no sea fan de cuisillos Pero esto fue en tuyo ¿Verdad? De Leo Mira Aquí está Coy Está castigada Porque se frotó mal Italia Italia Saludos Sobrina hermosa Preciosa Y primorosa Esta niña de Italia Me está asesorando En esto de mi canal de YouTube La verdad Muchísimas gracias Italia Tú no sabes Lo que yo O sea todo Yo estoy dispuesto a aprender Yo estoy dispuesto a crecer Tengo mucha hambre Mucha hambre de éxito De triunfo Y lo voy a conseguir Gracias a Toyo Y lo vas a lograr Gracias al apoyo De todos ustedes Y a la fe que yo pongo en Dios Y en mi madre ¿Verdad? Muchas gracias a ¿Qué vale? ¿Qué vale? Muchas gracias a Lalo Que el día de hoy Miren Está bien caliente Si va a estar más rico el día Ya me desordené Ay es Lupita mi sobrina Ay Lupita Dile dónde estamos ¿Qué creen que ya Ya mi sobrina Lupita Se contactó con Coyota Gracias a Dios La verdad una disculpa Lupita Una disculpa Lupita Mi sobrina Ahorita ya viene para acá Ella viene amablemente Nos invitó a comer a su casa A su casa Esta Lupita Nos invitó a comer Nos hizo unas milanesas Un espagueti verde Nos trató de maravilla La verdad Muchísimas gracias Lupita Mi sobrina Hija de mi hermano Armando Ahorita viene Ahorita viene Para enlazarse A este A este en vivo Dice Gris Clon Romina Gris Porque es Gris No Gris 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 Clon Romina Saludos a Gris Saludos Gris Hermoso Un beso Un beso Recuerden que estamos aquí En el tianguis De San Juan Bosco Con Carmen Con Carmen La chica del Pozole La chica del Pozole De noche Tiene otra actividad O sea de noche Reza el rosario ¿Verdad? Ella reza el rosario Y da catecismo La Lali Ya está Reposando la comida Para irnos a esta misa Coyota Coyota se está chingando mi agua Coyota No agua Ah no Esa es la mía Y yo Pues le voy a dar Otra mordida A mi Pozole Ven Carmen Mañana voy a hacer papas rellenas Mañana voy a hacer papas rellenas Y les voy a dar el paso Es que yo de ahí lo aprendí O sea yo los he dicho Yo aprendí de Paco De Juan De Lali No tuve oportunidad ya de aprender de Lalo Porque yo entré en su lugar A la cantina Lalo se salió Se despidió Les dio las gracias Porque él ya tenía otros Él tenía otros proyectos Y la verdad Eso siempre se respeta Y se aplaude La verdad Este deseo de superación De crecimiento Tanto en lo personal Como en lo espiritual La verdad Lalo Dure 12 años En el Salón Rojo En el Salón Rojo No, en el Salón Rojo No, en el Salón Rojo No, no promociones Los que no son del clan En el Salón Rojo La verdad Lalo Se hizo grande Creció Se empoderó Este Ahora afortunadamente Es lo que les digo O sea ese crecimiento Que va obteniendo uno Con el paso del tiempo Miren la verdad Lalo y yo Lalo y yo Este Ahora Ahora Congeniamos en otra cosa Porque Lalo también Desafortunadamente Pues su mamá Ya pasó mejor vida Lalo tuvo que quitar su negocio Para atender a su mamá Para darle los cuidados Que necesitaba la señora Ya tristemente Tristemente O afortunadamente Su mamá Y mi mamá Están en un mejor lugar En un mejor lugar Este Gozando de De un De un De un eterno día sin noche Por toda la eternidad Para la redundancia Porque Dios así lo prometió Dios así nos lo prometió Dios nos dijo Que 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 él vendría por los justos Y Y Y Y mi madre Y su madre Están al lado De nuestro señor E interceden por nosotros Para eso Para que sigamos creciendo Saludos a la Tania Tania querida hermana Feliz cumpleaños Que te hayas pasado muy padre No pude ir Porque tuve evento Tania Yo no pude ir Tania hermana La verdad yo no pude ir Porque no me invitaste Perra Si Botella y todo Bien perra Yo me enteré Por las publicaciones Y porque la Daniela Que tiene años Que no sale Y que dijo Que ya no quería salir Ahí andaba Tomando la copa Con Tania Y a mi no me invitó Tania O si me invitó No me llegó la invitación Ahí andaba Ahí andaba Yo vi unas fotos Que subió Le voy a pedir a la señora Carmen Una servilleta Mañana voy a preparar Gente bonita Papas rellenas Papas rellenas Pero esta receta Va a ir para mi canal De Youtube Para despertar el interés De ustedes Y vayan y se suscriban Suscríbanse a mi canal Favorezcanme con su suscripción La verdad este Ustedes me ayudan A que yo siga creciendo En esto Y hacer mejor cada día Hacer mejor mi trabajo Para ustedes Ya estando yo instalado En mi estética Tender todo el tiempo Del mundo Para mostrarles también Mis habilidades En cuestión de manualidades No de estas manualidades No Que brilla mucho Lo que es la cámara Ay mira Y sabes que Ay pero como que Así me veo bien pelón Y como si estuviera pelón parejo Mira Pues es el bañil Ay no mejor así Carlitos Carlitos Hoy te espero en casa Y juego para hacer el tag Voy a hacer un tag De cumpleaños Gente bonita Porque mañana es mi cumpleaños Acuérdense El día que fuimos Al INE El día que fuimos al INE A tramitar la agencia De la Coyota Una señora que vende tacos Tere Un saludo a Tere En la esquina De Las Niebres ¿Verdad? Las Niebres Y Paseo de Jerez Bien linda la chica Por hacerle promoción A su negocio Nos regaló los tacos Espero que Carmen El día de nos regale el posero Porque estamos haciendo Mucha promoción Dice el dicho Chicla y pega ¿Verdad? Ya llegaron Mira Ahí va Y va a descubrir Un poco También de la transmisión Fabiola Villalobos Miren Aquí la tengo presente La chica que me saludó Casi al principio De la transmisión Fabiola Yo voy a ver Si te traigo un cliente Ya Ya Espero que Espero que Carmen Nos tome esto en cuenta Y nos haga un descuento Si Para que vengan Cada ocho días Porque Porque miren Ella Fabiola Dile si o no Fabiola Dile Fabiola Vio la transmisión Y vino ¿Verdad que ustedes También la vieron Y vinieron por eso? Mira Ellas Ellas también vieron La transmisión Y me mandaron saludos Y ahorita ya están Aquí comiendo Con Carmen Ella es Carmen La chica bien linda Que muy amablemente Nos regalará La comida El día de hoy Fabi Adiós Saludos a tu papá Y a tu mamá Alejandra Belinda Y a todos Los Villalobos Castillos Saludos Saludos Ella es mi fan Es mi vecina Es mi vecina Pero yo digo Que es mi fan Para oírme más Pero si me mandó Saludos Ah miren Aquí está mi sobrina Lupita ¿Con quién viene Lupita? Fue un avión Hola ¿Y tus niños? Hola Si se acuerdan De Lupita ¿Verdad? Lupita fue Es mi sobrina La hija de mi hermano Armando Fue la que nos invitó A comer A la coyota Y a mí ¿No quieres almorzar? Sí Ah pues siéntate Mire ya ves Ya llegó A la transmisión A la transmisión A ver Mira André Mi tamaño Eso es a tu tía Norma Vino a San Juan Bosco A pedir Por la salvación Del alma De su papá Y yo por la de la mía Bueno mamá Ya está salvada Y su papá Por la forma En que murió también Chispa Chispa hermana Chispa Vicky De la O Saludos a Chispa Chispa Vicky De la O Chispa Vicky Claudia Es que no sé Como la tenía Yo la tenía Como Chispa Valle Chispa Valle Así pero Casi me la pegas así Ah sí Saludos a Chispa Valle De parte de Lalo De la coyota Y de Lupita Sientes de Lupita Y de Carmen Y de Carmen La de la mano sabrosa Que ya le llenamos El lugar Ya llegó Otra comensal Y aquí seguimos Aquí seguimos Ay Otra vez Es muy buena Es muy buena Patinarle al oído Tu pincón Buena de gallina Que es Antes Donde me hizo Ah pero pues Quería ver si era natural Pues no tengo Natural Natural América Mira aquí está tu prima América Aleja Y mi primo Carlos Mándale saludos a Lupita Lupita chica Mi hermano hermano Si se conoce Me imagino Verdad Porque hasta ahí Ven por la zona No es que sabes Que como yo Si tengo tiempo De poder hacer transmisiones Y de grabar Y todo tiempo Si pero no la dejan La regañan Bien feo Y son carísimas Yo tenía una amiga Que las vendía Las daba casi 1500 Esas Las daba bien baratas Su amiga Las dieron en 3 mil Y tantas cada una Te lo juro No pero te estoy hablando Que hace años Cuando estaba en el Salve Ya tiene que Como 8 años Ah entonces Están en el precio Si Flor Flor Morena Saludos Saludos Flor Miren Aquí está mi sobrina Lupita Ejercitando la quijada Ya también La voz de Terciopelo Ella cantaba En San Luis A las 12 11 de la noche Siempre llegaban A poco Le cantaban Con el mariachi A Manuelito A ver si se acuerda Ay Que le hacía así Uy A poco Mira Flor Que padre Flor Morena La voz de Terciopelo Coyota Alejandrita La voz de La voz del hija de agua La voz del hija gruesa La anaranjada De la gruesa Vamos Ariadna Si eres Eres La que Eres la que Brilla más Es que ese brillo A muchas de las opacas Saluda Bolillo Y se molesta Miren Este bolillo Quiero o no Lalo Va a ser mi yerno Mira Acá Acá Guada Zapata Lupita Saludos Hermosa Está viendo allá Ese Lupito Bolillo Ese bolillo Ay perdón Lupita Es que como te saludé Ese bolillo Lo quiero para mi bella Para mi bella Coyota Si fueran de bella La perra que rescate de la calle La perra que rescate de la calle Que era la misma Pues si es la misma Que rescate de la perra La que quiero para bolillo Mi hermana acaba de rescatar Una Frey también Un Frey es perro Es perro Tobi Amado en la En la bagantia Yo si tienen un chihuahua Por ahí que ya no quieran Yo se los adorto Con mucha Mucha Felicidad Además Te parece bolillo La birria que hace el halo La birria que hace el halo de Chihuahua Está bien rica La birria que hace el halo de Chihuahua Está bien rica La birria de Chihuahua El cabrito Por eso pido Chihuahua La birria que hace el halo de Chihuahua Todo lo que hace Y abierto Mira que Esto es real En México Había un viejo perro Que tenía como una fundación Donde adoptaba Y rescataba Según perros de la calle J2 Para matarlos Y vender la carne Hasta que lo descubrieron O lo metieron a la cárcel Al viejo perro Lo que apareció Que mataba a mujeres Ahora en la cueva Saludos Hoy estamos Aquí en el chández de San Juan Bosco Miren Con Carmen La de la mano sabrosa Vino Vino Nos llegó de sorpresa Mi sobrina Lupita Miren que guapa está mi sobrina La verdad No es porque está mi sobrina Pero aquí salió muy Muy guapa Ay Ay Mi amiga la Dalis Muy guapa la Dalis A mí la verdad La cueva también La bien entrada No es que recuerda Que como era Se quita Pero luego apunta Ay eso sí Ay ahí sí Me diste bien La verdad sí Ay Ay Carmen Ya está bien enojada Carmen De tanta promoción Como se le llenó El local Aquí el lugar Mañana haré papas rellenas Mañana haré papas rellenas con espagueti a la mantequilla para mi canal en YouTube Y el sábado les haré pozole también les daré el paso a paso Para que hagas menudo ¿Cómo sabes hacer? Yo no más conozco el menudo Menudo Al menudo no Yo no sé hacer menudo No bueno platillos que sean como más prácticos hermana para Oaxacaño Oaxacaño No 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 michotes Ah Michotes de pollo No chata Porque el de cordero no me gusta No Tarda mucho En desespero Bueno mi gente Amiga no me regalas una servilleta Muchas gracias No No me hizo caso No me hizo caso Por más que le insistí Le pedí todo Mira Lupita Mira Lupita ¿Qué tiene Lupita? ¿Andas pensando en tus hijos? Salte a la rima que no estás hablando de ella Ya me la dio Lupita Digo ya me la dio Carmen ¿Y por qué no los trajiste Lupita? Porque no le daba la servilleta Lo que le digo ¿A poco? Mira yo traigo el mío para el templo Ah Lupita Primeramente ¿Dónde vas a encontrar? Mira que sepa Mira Sabolillo lo disfruta Saori 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 Mendoza La gran señora La gran señora 2017 Porque eso era 2018 Somos las únicas Grandes señoras Con título Con título Porque miren aquí hay otras Saori hermana un beso Un beso Habla con él La movida Ah claro Ya fue lentacito de la movida Ah claro Claro Cómo olvidar Saori Se habla con Stephanie Con Julio Para que reorganicen el concurso este Porque la corona ya me tiene bien jorobado J Ya me tiene Ay no ya Ya Tanto que la trae y le quitó el pelo Jajajajaja Cada quitada se llevaba tres Cada cotado Bueno yo Gracias a Dios Ya desayuné Ya Gracias a Dios Gracias a la Lalis Gracias a Carmen Gracias a Carmen Y a la promoción Que le estamos haciendo Que es la dueña Ah Que es la mera dueña Ay miren Ella es la mera mera dueña Y ya se fue a Carmen No Carmen No te haya gastado Ella es la mera dueña Señora Mande saludos por favor Mande saludos Hola Ella es la mera mera Ella es la señora La que le da el sazón A todo esto La verdad Bien rico Vengan a San Juan Bosco Al tianguis de San Juan Bosco Sobre la calle que está en el templo Burgos Entre Cataluña y Sevilla Es la calle Burgos Entre Cataluña y Sevilla Este aquí A unos cuantos pasos Del templo de San Juan Bosco Vienen desayunan Y luego van Y confiesan sus pecados De todo lo que se tragaron Porque a veces se queda uno con culpa Verdad Van y Ay padre Me comí Dos pozoles Tres quesadillas Cinco enchiladas Cuatro tacos Y dos vasos con agua Y dos de 18 Yo de 21 Hay una coca light Pero padre Para no espejar tanto Me tomé Una coca light Bueno mi gente Yo me despido Desde en vivo De esta transmisión Lalo Lalo Desde despide Ahorita vamos al templo Vamos a misa Y pedirle a Dios Ay no no Miren Ojalá Ojalá Y Laura Bermúdez Estés viendo Este en vivo O lo vea después Aquí está Irene Laura Bermúdez Te manda Muchos saludos Es la Gucci La Gucci No sé si la conociste Me dijo que te mandaras ¿Te acuerdas perra? Me estás dando Miren el avionzazo Que me dio Ah si No que si Miren es Irene Yo les dije Yo les platiqué Irene Les voy a contar Esta anécdota Muy Mira como Como todos se juntan Verdad Irene cuando yo estaba chiquilla Ya les contesté Anécdota Me corría del Canadá No que tiene Que tiene Déjenme les digo Que tiene Yo estaba chiquilla Y la Irene Pues ya ve que está Gran dota Miren Imagínense con tacones No te de puntitas Hermana Imagínensela Y yo chiquilla Chiquilla como de 13 años Iba y me subía Y yo me subía a verlas Y con pelo Con pelo En aquel tiempo Las dos Yo me subía a verlas Porque yo las admiraba O sea yo quería ser como ellas Pero Irene me corría Bien perra Me amar Órale pinche jotillo Chicas su madre Me corría Y yo le tenía mucho miedo Ahora vi No Y después con el tiempo Y después con el tiempo Un nena Y ahorita la mitad Órale Y ahorita el amigo Un nena el amigo Le dije Y me dijo Hermana Marianita Siéntate Le dije A verlas y dime Todo lo que me decías No ya no No pues ya había crecido Ya le daba media hora Al piuto Irene mucho gusto Verte hermana Me preguntaron por ti Esta Gucci Este La señora Brenda Mendes No sé si te acuerdas de ella No te acuerdas Mire la cara De ausencia No pues que no Ahorita me acabo de levantar Porque como era todavía nocturna Esta Irene Irene Voltea para la cámara Perra Irene la verdad Este mi respeto De las primeras chicas trans De aquí de León De las más guapas Rostro y cuerpo De una auténtica Vean 30 y 40 y tantos copas Copas extra de Aquí está Irene Ojalá y Laura Bermúdez Vea este video Porque ella me mandó Que te saludara Increíblemente Cuando te diera Si tú no estás a Irene Salúmbramela Irene mi amiga Y todo Búscala en Facebook Laura Bermúdez Me la mandas Me mandas Una captura de mala Muchísimo gusto En verte La verdad La verdad Irene Después de que ya hablamos bien Ya Me hicimos bien amigas Pero la verdad Se me correteaba Era bien perra Pero ya se le quitó La verdad Ya es bien linda Bueno Pásale Irene Mire Mira Mira Carmen Irene vino Irene vino Porque también vio En vivo Y vino Pero Bueno Pero aparte Que este cliente vino Porque vio mi en vivo Bueno Yo me retiro Ahora si Adiós Irene Irene Adiós Adiós Niños Desquíranse 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 Adiós Lupita Lupita Y la Lala también Nos vemos Besos Bye 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 Gracias.